Bueno, bienvenidos a todos y a todas, bienvenidos también a los docentes que nos van a acompañar y desde ya darles las gracias por la predisposición y acompañarnos en este curso de seminario que empezamos la semana pasada en el Patria, que se llama Impuestos y la distribución de la riqueza, que bueno, un poco comentamos a los distintos compañeros que se han unido y que no pudieron la semana pasada, que vamos a tratar de abarcar todo lo que más podamos desde el punto de vista tributario, ya arrancamos con la historia de la tributación la semana pasada y vamos a seguir con aspectos más macroeconómicos y desde el punto de vista de recursos fiscales y bueno, y continuar en esta modalidad virtual hasta el 2 de diciembre, que va a ser el último módulo que vamos a tocar. Bueno, reiterar también los agradecimientos al Instituto Patria por darnos la posibilidad de dictar el curso, así que bueno, paso siguiente, voy a presentar a la primera expositora del día de hoy, la licenciada Fernanda Vallejos, es economista egresada de la UBA, magíster en Historia Económica y en Políticas Económicas de la misma Casa de Estudio donde también ejerce la actividad de docencia. En las elecciones legislativas del año 2017 encabezó la lista de diputadas, con lo cual fue electa diputada nacional por la provincia de Buenos Aires cargo que desempeña desde el 10 de diciembre de 2017. También actualmente preside la Comisión de Finanzas y siendo la primer mujer en nuestra historia en ocupar ese cargo en la Cámara. También es analista económica en el sector público nacional, fue asesora de cuentas nacionales del Ministerio de Economía de la Nación, fue funcionaria del Ministerio de Economía y Financias Públicas en la dirección de cuentas nacionales entre los años 2010 y 2015, y asesora económica en el Congreso de la Nación. Bueno, por otro lado, presentamos también al inocente Gustavo Longo, le voy a agradecer su presencia. Es contador público nacional, magíster en evaluación de proyectos, doctorando en política, administración y gobierno, coordinador de programas de formación para reinserción laboral, financiados por organismos internacionales, es consejero técnico en planificación y recursos humanos de la Administración Federal de Ingresos Públicos, docente de la Universidad de La Plata y docente del Instituto Provincial de la Administración Pública. Bueno, dicho esto, Fernanda, te piso la palabra para comenzar la clase. Bueno, vamos a ver cómo hacemos porque tenemos un, es como un programa condensado bastante intenso, vamos a ver cómo hacemos para tratar de contemplar todos los conceptos que se espera que podamos abarcar en esta clase. Lo primero tal vez, introducir algunos conceptos básicos, ¿no? Decir que el sistema tributario tiene como objetivo, podríamos decir, el de operar como sistema financiero del gasto público, del gasto del Estado. Un tributo es, en definitiva, una transferencia de dinero que se hace al sector público. En ese marco tenemos impuestos, tributos, tasas, aportes, contribuciones, aranceles, derechos, patentes, licencias, permisos. Y entre los elementos de los tributos hay que mencionar el hecho imponible, ¿no? Se puede imponer el consumo, los ingresos, los patrimonios, pueden ser generales o específicos, está la base imponible, está la alícuota, que puede ser vinculada al valor o puede ser de suma fija, y está el sujeto, que pueden ser directos o indirectos. Si los impuestos, como decíamos, tienen como función primaria la de financiar el gasto público, entonces tendríamos que pensar también que todo análisis tributario tiene que estar en comparación, ¿no? Y tiene que responder a la pregunta sobre cuál es la mejor forma de recaudar los recursos necesarios. En ese sentido, aparecen los principios de la equidad y de la eficiencia. Cuando hablamos de equidad horizontal en materia de impuestos, estamos pensando en lo que hace a la igualdad ante la ley, el igual tratamiento de aquellos que son iguales. Pero cuando nos referimos a la equidad vertical, tiene que ver con cómo tratamos, qué tratamiento le damos a los que son diferentes. Y aquí es donde entra en escena un elemento que es muy relevante, muy relevante en el debate público-político de este presente que atravesamos los argentinos, y no solamente los argentinos, sino que es un debate que se da en muchos lugares del mundo, que tiene que ver con los aspectos distributivos. Los impuestos pueden ser proporcionales, pueden ser progresivos o pueden ser regresivos. Y cuando pensamos en la equidad vertical, es decir, en lo que tiene que ver con el principio de la capacidad contributiva, en esencia, aparece la pregunta de cómo medir la capacidad contributiva. Y allí aparecen en escena, bueno, la utilidad, el patrimonio, con las dificultades que tienen estos impuestos, y nosotros lo conocemos, ¿no? Muchas veces son impuestos que resultan evadidos, o en el mejor de los casos, eludidos. Y esa es una de las dificultades que los estados trabajan permanentemente para sortear. El ingreso, ¿no? Como otra variante de lo que vamos a grabar, ahí aparecen los impuestos a la renta o a los ingresos, en nuestro caso es el impuesto, le llamamos el impuesto a las ganancias. En la Argentina, en la mayor parte de los países, se habla de impuestos a la renta. Pero, yendo a lo que tiene que ver con la cuestión de la equidad vertical, y un poco lo que decía antes, ¿no? De cómo clasificamos a estos impuestos según ese tratamiento que reciben los que son distintos dentro de un mismo sistema tributario, y en base a eso podemos clasificar a los impuestos según la relación que existe entre el nivel de ingreso y la carga tributaria. Si la relación entre la carga tributaria y el ingreso, digamos, se mantiene constante, estamos en presencia de un impuesto que es proporcional. Ahora, cuando la relación decrece, el impuesto es regresivo. Y si la relación crece, entonces el impuesto es progresivo, que son, por supuesto, los impuestos más deseables y a los que deberíamos apuntar a que expresen la mayor parte de nuestro sistema tributario. La realidad es que, en nuestro país, los impuestos más progresivos son precisamente el impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto, me viene bien esto también para hacer la aclaración, de que es el impuesto a bienes personales que graba regularmente la riqueza en la Argentina. Es un impuesto anual que existe en nuestro país, a diferencia de varios otros países de nuestra región, por ejemplo, donde no hay impuestos patrimoniales. Y esto lo aclaro porque en estos días donde estamos discutiendo el aporte extraordinario, muchos argentinos y muchas argentinas, con la mejor vocación de justicia, se han manifestado y se manifiestan todos los días reclamando que ese aporte extraordinario, en lugar de ser por única vez, sea un aporte de características permanentes, que se cobre todos los años. Bueno, acá está parte de la respuesta. Una cosa es el aporte extraordinario que estamos discutiendo y que seguramente dictaminaremos este viernes para que pase a su tratamiento en el recinto, en la Cámara de Diputados, que es extraordinario y que es por única vez. Y otra cosa es un impuesto permanente como el de bienes personales, que ya existe en nuestro sistema tributario y donde, por supuesto, no podemos tener dos impuestos que graben el mismo hecho imponible dos veces, en este caso, el patrimonio, la fortuna o la riqueza. Durante el gobierno anterior hecha esta declaración, es decir, durante la presidencia del expresidente Macri, se aplicaron una serie de reformas tributarias encubiertas, no se llamaron así, pero hubo reformas tributarias parciales, y que fueron de carácter regresivo. Seguramente, todos y todas recordamos la ley de blanqueo, o mal llamada, o marquetineramente llamada, de reparación histórica. En esa ley se introdujo una reducción secuencial de 0,25% por año de la alícuota de bienes personales, para llegar en el año 2018, como se planteó en el esquema original en la ley, al 0,25% como única alícuota, eliminando la progresividad del impuesto. En ese contexto, la recaudación del impuesto a los bienes personales se redujo del 0,31% del PBI en el año 2015, a solo el 0,1% en el 2018. Es decir, que la recaudación cayó más de un 200%. Con la ley de solidaridad fiscal y reactivación productiva, que fue la que se aprobó a finales de diciembre del año pasado, ni bien asumió el nuevo gobierno, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, se recuperó la progresividad del impuesto a los bienes personales. Se volvió a establecer una escala de alícuotas progresiva, que comienza en 0,5% y llega al 1,25%, y además se incorporó un elemento muy importante que tiene que ver con la duplicación de las alícuotas para el caso de que el contribuyente tenga sus bienes en el exterior, fuera de la Argentina. Bueno, y además se creó también en esa misma norma lo que se conoce como el impuesto país, que implica una carga del 30% a la compra de moneda extranjera. Pero lo cierto es que el sistema tributario argentino es regresivo. Es decir, los impuestos regresivos son los que más pesan en relación con el total. Esta situación se había mejorado en el periodo 2003-2015, no por efecto de una reforma tributaria, digamos, de carácter integral, sino más bien por impacto de las políticas macroeconómicas que se impulsaron durante esos años. Pero después vino el gobierno de Macri, como ya dijimos, sufrimos un retroceso muy importante. Nosotros solemos utilizar una taxonomía para clasificar los impuestos que elaboraron colegas de la Universidad Nacional de La Plata, y en base a esa taxonomía, lo que encontramos fue que entre 2015-2019 los impuestos regresivos aumentaron en más de 5 puntos porcentuales, 5,3 puntos porcentuales, su peso sobre la recaudación total, mientras que los progresivos retrocedieron más de 3 puntos porcentuales. Esto en promedio en comparación con el promedio del periodo 2003-2015. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, claramente que Argentina necesita encarar una reforma tributaria, a mi juicio que es una deuda ya de larga data, que introduzca, indudablemente, una mayor progresividad en nuestro sistema tributario. Y esto se vincula, indudablemente, con una mayor carga sobre los impuestos patrimoniales, así como también probablemente en materia de impuestos progresivos a las ganancias de las empresas. Esto, naturalmente, nos coloca ya más allá de las fronteras de los debates estrictamente técnicos y de lo que podría poner sobre la mesa un especialista en materia positiva tributaria, porque, bueno, como es sabido, se discuten algunas cosas más, ¿no? El neoliberalismo, desde que se impuso en el mundo y también en nuestro país y en nuestra región, en particular desde la década del 70, ha permitido un avance, yo diría, a pasos agigantados de la desigualdad en todos los países del mundo. Y esto estaba incluso muy presente antes de la erupción del coronavirus. Si ustedes recuerdan, la discusión sobre los insoportables, digamos, niveles de desigualdad y sobre la necesidad de un impuesto a los más ricos, a los superricos, había ganado centralidad incluso en las elecciones primarias de los Estados Unidos, donde ya no era solamente Bernie Sanders, sino también la senadora Elizabeth Warren, que es una exfuncionaria de Barack Obama, los que lo proponían. Bueno, desde ya que muchos especialistas, donde tal vez algunos, como Piketty por su renombre internacional, resalte, vienen advirtiendo desde hace muchísimos años que si los Estados no interrumpen con acciones decididas, y aquí indudablemente la política tributaria tiene un importante rol que jugar, la vertiginosa carrera hacia la concentración de ingresos y riquezas en cada vez menos manos, bueno, las élites económicas, esos superricos, ya no es que solamente van a controlar los resortes de poder de nuestras democracias, sino que van a terminar por erosionar el concepto mismo de democracia como forma de gobierno. Realmente es difícil negar que la enorme desproporción que hay entre los privilegios de esos sectores que concentran la mayor parte de los ingresos y la magnitud de los despojos a los que son sometidas a las amplias mayorías de la población, lo que hace es reforzar el descrédito de una idea tan fundante como la de ser iguales ante la ley. Y lo cierto es que con la irrupción del coronavirus y la cuarentena y todos los desafíos que esta situación que nos toca sufrir hoy por hoy ha planteado, el debate sobre la igualdad o la desigualdad se instaló con mucha fuerza en un montón de países y entre ellos, por supuesto, también la Argentina, también nuestro país. Cuando eso empezó a ocurrir, cuando se empezó a instalar en el debate público, bueno, no tardamos obviamente casi nada en corroborar cómo el neoliberalismo logró instalar una serie de creencias como por ejemplo que más impuestos desalientan la inversión, que perjudican la actividad económica, que generan desempleo, incluso un argumento que está muy en boga en Europa, sobre todo que incentivan la fuga de capitales. Y por otra parte, tenemos una cantidad importantísima de estudios propios y de variados autores que han demostrado que la mayoría, justamente, de los países desarrollados tienen impuestos elevados y gozan precisamente de altos niveles de desarrollo económico y social. Yo creo que una pregunta relevante que tenemos que responder cuando pensamos en impuestos, en cuestiones tributarias, y para despejar todas estas controversias, tiene que ver con quién paga qué impuestos, porque no es lo mismo, ¿no? Como decíamos, como decía en esa breve introducción donde planteaba algunos conceptos, no es lo mismo un sistema tributario donde el peso de la recaudación recae sobre quienes producen o sobre quienes especulan financieramente. No es lo mismo que el peso de los impuestos recaiga sobre los salarios de los trabajadores que sobre los beneficios empresariales o las rentas extraordinarias de los grandes capitales. No es lo mismo que la carga impositiva pese sobre quienes consumen con el esfuerzo de su trabajo o sobre quienes acumulan grandes excedentes y riquezas. Y esto es así porque en el fondo un sistema impositivo es más, digamos, que una caja de herramientas para garantizar al Estado un cierto volumen de recursos. Es también un sistema de estímulos a través del cual el Estado le da una orientación a su matriz productiva, favorece mayores o menores grados de justicia social y equidad distributiva, esencialmente reasignando recursos entre sectores productivos y sociales. y acá es donde entra la interacción entre los recursos que se recaudan y cómo esos recursos a través del gasto público se introducen en la sociedad. En Argentina, en los cuatro años anteriores, como ya había dicho, los tributos muy regresivos, especialmente los que graban al consumo, el IVA y que recaen con mayor peso sobre los sectores más vulnerables, crecieron 5,3 puntos porcentuales en relación con la recaudación total y comparado con el promedio del ciclo de gobiernos anteriores, y en cambio los tributos progresivos como contracara retrocedieron en esos años. Pero hoy, en las circunstancias que nos toca atravesar frente a esos desafíos que impone la pandemia, la necesidad de mejorar la recaudación, primero para fortalecer los sistemas de salud y atender a las múltiples necesidades sociales, incluso del sostenimiento del tejido productivo nacional, como se viene haciendo en todos estos meses, bueno, la discusión tributaria reaparece con muchísima fuerza en la escena pública y tal vez la buena noticia que tenemos para celebrar en estos días es que efectivamente nuestro Ministerio de Economía, el equipo económico, está trabajando en una reforma tributaria de carácter integral y progresiva. Pero lo cierto es que, bueno, que pese a los relatos neoliberales que se imponen un poco a fuerza de repetición, casi como un mantra, no solamente en nuestro país, sino en toda la región y que uno de los argumentos remanidos que escuchamos todo el tiempo es que, no, la presión tributaria que no se puede más y sin embargo cuando vamos a los números lo que vemos es que no solamente la Argentina sino toda nuestra región recauda poco y esto no es una cuestión valorativa sino que es una cuestión bien objetiva sobre la que los datos hablan por sí solos. La realidad es que la recaudación tributaria en América Latina para el año 2018 era del 23,1% del PBI mientras que para los países de la OCDE llegaba al 34,3% más de 10 puntos más o al 40,3% para el caso de la Unión Europea. Entonces cuando uno ve los números la conclusión es que evidentemente sí existe margen para mejorar la recaudación en nuestra región y en nuestro país en pos de ganar bueno, en justicia fiscal en eficiencia económica y en igualdad social que es uno de los grandes problemas que tenemos. En primer lugar porque las grandes fortunas están lejos de contribuir en relación con su capacidad económica con su verdadera capacidad contributiva y este debate yo creo que es doblemente significativo no solamente por el potencial recaudatorio que tienen este tipo de impuestos sino también porque el enorme esfuerzo colectivo que implica en este contexto actual hacer frente al coronavirus es un esfuerzo que sin dudas resulta mucho más duro de sobrellevar para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad que son los que requieren de la construcción de consensos en base a valores de solidaridad y de esfuerzo compartido y eso supone la necesidad de que cada quien precisamente contribuya a nuestra capacidad perdón que mis perros se están portando mal en este sentido yo creo que siempre es muy pertinente recurrir a la historia porque la experiencia histórica siempre nos ofrece elementos que nos permiten alumbrar el presente y en este sentido no es casual que en los últimos meses una de las cosas que abundaron fueron las alusiones a la guerra desde la Cepal desde el propio Fondo Monetario y por eso me parece que los ejemplos de cómo los países enfrentaron situaciones de catástrofe salvando obviamente las distancias pero como fueron las experiencias bélicas resultan una experiencia valiosa para leer a la luz de esa experiencia el presente que nos toca atravesar España por ejemplo durante la primera guerra mundial con criterios que además recorrían a la mayor parte de Europa estableció una contribución directa sobre los beneficios extraordinarios en ese contexto impulsó un gravamen con una escala progresiva que iba del 25 al 40% sobre los beneficios extraordinarios y eso se volvió a instrumentar durante la segunda guerra como una contribución excepcional a los beneficios extraordinarios y el argumento era que el Estado tenía la obligación inexcusable de atender con una equitativa y ponderada distribución de cargas a la obra de la reconstrucción española en vísperas por ejemplo de la primera guerra y este para mí es el caso más emblemático Estados Unidos creó el primer impuesto federal sobre la renta lo que acá sería el impuesto a las ganancias de ese país el primer impuesto sobre la renta de los Estados Unidos y en ese momento había un debate muy fuerte al interior de los Estados Unidos donde se argumentaba que el sistema tributario era demasiado generoso con los ricos y ya después durante la guerra el principio de la capacidad de pago se llevó yo diría hasta sus extremos había una enorme presión social que obviamente contribuyó a que eso ocurriera donde estaba muy cuestionada la desproporción entre los sacrificios financieros relativamente bajos de los hombres más ricos ejemplo Rockefeller Ford con los esfuerzos que hacía el pueblo que en primer lugar ponía a los soldados que daban su vida para llevar adelante la guerra en ese contexto la ley de ingresos de guerra en 1917 llevó la tasa marginal superior del impuesto a la renta del 15 al 67% y eso con la progresividad digamos la institucionalización de la progresividad del impuesto obviamente tuvo también implicancias para el desarrollo del propio estado de bienestar durante la segunda guerra se profundizó todavía más esa concepción y durante la administración Roosevelt la tasa marginal superior se subió al 88% y llegó en 1944 al 94% imaginemos esto en el contexto actual algunos se arrancarían los pelos se lo arrancan por el 2 o el 3,5% pero bueno como describe Tomás Piketty que lo describe muy bien en el Capital en el siglo XXI circunstancias excepcionales han tenido un claro correlato sobre la política tributaria de los países en el mismo sentido bueno hay muchos estudios que mostraron como la detonación de las guerras provocó aumentos en la progresividad del impuesto a la herencia o el efecto de la primera guerra mundial en la progresividad del impuesto a la renta sobre todo en los países de la OVDE la historia también muestra que en los países donde se operaron grandes fuertes transformaciones progresivas en sus sistemas tributarios una vez que terminaron las guerras el estado del debate lejos de devanecerse permaneció muy vigente y derivó además en cambios ideológicos e institucionales bastante profundos y esto me parece que es relevante en nuestro presente porque siguiendo con el paralelismo no podemos desconocer que el orden económico vigente que el neoliberalismo que rige desde la década del 70 está puesto en cuestión a partir de la crisis del coronavirus y que estos cuestionamientos han conducido a la revisión de muchos paradigmas económicos dominantes algo que se puede ver en la práctica que están llevando adelante muchos estados de economías desarrolladas incluso bueno cuestiones que se inscriben en este contexto debates sustantivos como la necesidad de contar con un ingreso básico universal para toda la ciudadanía apelaciones a la soberanía monetaria de los estados cuando hasta hace poco hablar de misión monetaria como herramienta de política económica era poco menos con herejía o los planteos que han surgido también para la condonación de las deudas soberanas de algunos países entonces me parece que pensar que esta gran crisis mundial constituye una oportunidad para pensar en un nuevo estadio del desarrollo del sistema con nuevos paradigmas con nuevos patrones de producción de consumo y de distribución que es en ese plano donde entra la cuestión tributaria no parece ciertamente tan disparatado en estos días obviamente que esto no va a suceder por arte de magia y que en última instancia como decía hace un rato se trata de una disputa política es decir de una disputa de poder siempre que hablamos de distribución hay atrás una disputa de poder y esto lo estamos viendo en el contexto del debate público que se da en estos días en nuestro país pero volviendo a nuestro país y como para ir redondeando no quiero dejar de plantear que en la Argentina la desigualdad la desigualdad cuando la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre escaló de 16 a 21 veces entre 2015 y 2019 constituye sin dudas uno de los principales problemas socioeconómicos con un montón de derivaciones macroeconómicas y por lo tanto su su corrección digamos la reversión de esa situación de desigualdad debe ser a mi criterio parte de la respuesta a la pregunta de cuál sería ese nuevo orden que aspiramos a alumbrar después de la pandemia no solamente por el reproche moral que es obvio que suponen estos niveles de desigualdad sino incluso por la ineficiencia económica que esto conlleva a ver la evidencia empírica demuestra que el aumento de la tasa de crecimiento de la desigualdad está asociada a la reducción de la tasa de crecimiento del PBI a la caída de la inversión bruta interna fija en relación con el PBI y a la reducción de las exportaciones en función del PBI todas relaciones económicas que las corroboramos en el pasado reciente en eso que yo digo que ha sido entre muchas otras cosas muy dolorosas pero además de todas ellas un excelente laboratorio de política económica que fueron los cuatro años de Macri cuando sucedieron todas estas cosas se le bajaron los impuestos a los ricos avanzó obscenamente la desigualdad en la Argentina y mientras tanto cayó el producto cayó la inversión y cayeron o se mantuvieron estancadas en este caso las exportaciones y en lo que refiere específicamente a la evolución reciente de nuestra matriz tributaria para agregar algunos números después de la baja en las alícuotas de bienes personales que mencionamos antes la ratio de recaudación por ese impuesto sobre la recaudación total cayó de una tasa promedio de 1,36% durante 2003-2015 a 0,74% en 2015-2019 es decir prácticamente a la mitad y esto este sesgo regresivo del periodo 2015-2019 es también lo que exige que los nuevos tributos estén insonlayablemente vinculados a impuestos altamente progresivos como bienes personales o en alguna media ganancia y la comparación internacional nos conduce a la misma conclusión si bien la Argentina recauda por impuestos a la riqueza más que el promedio simple de América Latina está muy por debajo del promedio de la OCDE además cuando uno mira la serie larga en los últimos 30 años es creciente esa serie tanto para la región como para la OCDE a diferencia de lo que ocurre en nuestro país dentro de la región la Argentina está quinto en recaudación por debajo de Uruguay de Brasil de Costa Rica y de Colombia y otro dato relevante es que esos países incluidos además Chile y Paraguay a diferencia de la Argentina han incrementado la presión social en tributos a la riqueza en los últimos años y en el caso de los países más desarrollados bueno es evidente que se han volcado históricamente a privilegiar los impuestos progresivos como parte del consenso nacional que exige un proyecto de desarrollo para cualquier país que aspire a consolidar un desarrollo ¿no? y es que en definitiva como lo sostenía Alicia Bárcena hoy hablando de la situación de la desigualdad en nuestra región en definitiva la igualdad tiene que ser además considerada como un motor del crecimiento ¿no? y antes yo hablaba de cuáles eran las correlaciones empíricas en torno de esto por último como como también afirmaba antes las excepcionales circunstancias que nos toca atravesar me parece que aportan más razones apoyadas en la necesidad de fortalecer la solidaridad y el esfuerzo compartido en base a la capacidad de cada quien para impulsar este tipo de impuestos porque mientras el conjunto de la comunidad nacional está haciendo una contribución para sostener solidariamente las medidas sanitarias el distanciamiento social es más que razonable que los sectores de mayor capacidad contributiva hagan un aporte adicional y por otra parte la vinculación no lo quiero dejar de decir entre la fuga de capitales y la descomunal deuda externa que se contrajo durante el gobierno de Macri para financiarla refuerza la percepción social sobre quienes deben hacer un mayor aporte ante la crisis según nuestro instituto estadístico según el INDEC los activos de argentinos en el exterior llegan a casi 400 mil millones de dólares en stock la fuga medida por el INDEC como incremento de los activos en el exterior superó los 103 mil millones de dólares entre 2015 y 2019 fue el periodo de nuestra historia de mayor crecimiento de la fuga de capitales y la acumulación de esa riqueza offshore no solamente está en la raíz de la toma de la deuda externa que se hizo para financiarla y de la falta de dólares que sufre nuestra economía sino también de la insuficiencia de ingresos fiscales del Estado Nacional cuando vamos a los registros de la FIP para 2017 que son los últimos datos consolidados que están disponibles del total de la riqueza declarada por residentes aproximadamente un millón de personas el 40% está fuera de la Argentina mientras que entre los más ricos aproximadamente unas 15.000 personas para los tramos superiores de riqueza ese porcentaje sube al 80% pero al 31 de diciembre el 70% de los activos externos contabilizados no habían sido reconocidos ante el fisco argentino si proyectamos esa relación del 2017 para el 2019 podríamos afirmar que hay no menos de 235.000 millones de dólares en el exterior que no están declarados en nuestro país y acá bueno es inevitable reconocer otra simetría más entre quienes evaden sus obligaciones tributarias y quienes sin tener ni altos ingresos ni patrimonios acumulados pagan precisamente los impuestos más regresivos y esta es otra dimensión de la desigualdad porque nos habla claramente de que no solo es justo y necesario mejorar la progresividad del sistema tributario mediante la imposición como decíamos de la riqueza que podría complementarse con impuestos a los beneficios extraordinarios de las empresas sino que otro desafío mayúsculo que aparece es ampliar la base imponible o sea que los dueños de las riquezas que se producen con el trabajo y los recursos del país tributen sobre el 100% de sus patrimonios y termino con esto para enfatizar que ineludiblemente las cuestiones vinculadas y lo estamos viendo en estos días vinculadas al frente externo de nuestra economía no dejan de atravesar todos los debates sobre la economía argentina y probablemente de las economías periféricas en general por lo que también quisiera a modo de cierre dejar abierta una invitación a quienes estamos participando de este ciclo a pensar y trabajar además sobre cómo generar las condiciones para repatriar los capitales fugados de nuestras economías por un lado y desestimular la decisión de mantenerlos afuera por el otro obviamente se trata de una batalla titánica pero creo estoy convencida que el tamaño y el poder de esos actores que sostienen su fortuna y su propio poder amparados en esa industria de la fuga no debe hacernos retroceder en el intento de combatir la fuga de capitales y el fraude fiscal y terminar con las guaridas fiscales que como decía el otro día en el marco del debate de este proyecto al que acabamos de darle dictamen del diputado Pablo Carro y otro de mi autoría para excluir de las ayudas del Estado las empresas que están radicadas en guaridas fiscales o que han sido condenadas por evasión fiscal esas guaridas fiscales que las tenemos que combatir y que lejos de ser como a veces se las llama de manera aducorada paraísos no son para nada un paraíso constituyen un infierno para nuestros pueblos y son además sin duda la cloaca de nuestro sistema económico y estoy convencida de que en este debate se juega parte del debate profundo también sobre la igualdad no solamente en nuestro país sino que en el conjunto de los países periféricos y también sobre la posibilidad de nuestro postergado y merecido por cierto desarrollo yo con esto cierro y les agradezco por el tiempo y por la invitación a participar del ciclo bueno no por favor Fernanda gracias gracias a vos la verdad que hemos quedado como un poco con algunos números yo debo reconocer sorprendido con estos 400 mil millones de dólares que hay en el exterior que algunos podrán decir es un PBI ¿no? porque sin duda o más así que sí yo fui anotando me cava las hojas con todas las cosas que fuiste diciendo y paréntesis ¿no? es la estimación más moderada que tenemos porque estamos hablando de la estimación que hace el INDEC a través de la contabilidad de balanza de pagos obviamente las estimaciones privadas tanto de especialistas argentinos como especialistas internacionales hablan de volúmenes bastante más importantes en esto así es bueno hemos tenido yo tengo acá ya un montón de preguntas pero antes si les parece sería a ver qué les parece Gustavo Longo si querés bueno complementar un poco la 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 de Fernanda y después si podemos hacer algunas preguntas Fernanda tenés unos minutos más después para buenísimo bueno bueno Gustavo no sé si querés bueno yo creo que ya todo todo el punto de vista y positivo nos ha dado un pantallazo enorme Fernanda pero bueno te escuchamos a ver lo que quieras agregar sí claro simplemente me permito complementar algunos aspectos de lo que Fernanda ha planteado y también quizá esto pueda servir como de repregunta aprovechando la la talla de Fernanda en términos de su conocimiento y su experiencia como para que ella también pueda ampliar algunas cuestiones por otro lado voy a utilizar parte de los debates que veo que se van produciendo en el en el chat un poco para para estructurar algún comentario aunque desordenado pero que me parece que podría aportar un aspecto que me parece importante es Juan Pablo vos lo conocés muy bien y los contadores y contadoras que están en el chat también siempre nos enseñaron en la facultad que la gente no paga impuestos porque el Estado no le devuelve de alguna manera en esa proporción en servicios cuando uno avanza y profundiza y lo va viendo en la realidad y tomando parte de lo que decía Fernanda está claro que quienes más tienen no pagan simplemente porque esto es una cuestión de puja de poder que supera la estructura impositiva y la política fiscal esto va más allá tiene que ver con una cuestión ideológica fuerte y una pelea cada vez más fuerte sobre todo cuando está cubierto o encubierto en lo que podríamos llamar la internacionalización de alguna manera si uno analiza los cientos de miles de dólares que cada grupo empresario gasta en estudios jurídicos y en consultoras solamente para analizar las posibilidades de evasión en la internacionalidad ya uno ve claramente que no hay ninguna predisposición a pagar o a pensar en términos de redistribución de la riqueza por lo tanto la pelea es no solamente desde el enfoque de la política tributaria que uno pueda generar desde el gobierno sino también desde lo que podemos llamar como se llaman en en algunos de políticas algunos analistas de política clásicos que dicen la capacidad extractiva del estado sobre esa sociedad esa capacidad extractiva está planteada no solamente desde un acuerdo o consenso sobre la necesidad de redistribución la necesidad de buscar sistemas que vayan hacia la equidad sistemas más progresivos sino también la eficacia del propio estado en poder avanzar sobre esa capacidad extractiva si nosotros analizamos los cuatro años como decía Fernanda nos encontramos con un crecimiento tremendo en términos de impuestos regresivos lo que llamamos impuestos indirectos y aprovechando algunas de las preguntas que hay en el chat diría para quienes lo consultaban estos impuestos son los más fáciles de recaudar por eso se aplican para no molestar a quienes podrían pagar en función de su riqueza o de su capacidad contributiva uno los paga sin darse cuenta porque son básicamente impuestos al gasto y no a los ingresos entonces es un mecanismo claro de financiamiento sin necesidad de meterse en los intereses propios de los grupos por otro lado también encontramos hoy no solamente grupos empresarios sino estructuras económicas que obligan a que uno esté buceando permanentemente las relaciones que existen entre estos grupos y empresas tanto nacionales como internacionales lo cual complejiza de una manera tremenda la capacidad de control y de fiscalización dicho esto agrego a esta figura de crecimiento de los impuestos indirectos o un sistema regresivo un organismo de fiscalización que en los últimos cuatro años fue utilizado básicamente para perseguir gente y esto es así de claro o sea muy despreocupado de lo que fue la recaudación propiamente sino más bien de perseguir a determinadas líderes que ya conocemos y a grupos para buscar de alguna manera una posibilidad de limar este avance que se venía sosteniendo hasta el 2015 por lo tanto tenemos como una combinación que es explosiva en términos de nuestro sistema lo decía bien Fernanda y lo reafirmo acá Argentina tiene un bajísimo porcentaje de su PBI en lo que significa tributos a la riqueza básicamente los tributos de Argentina son impuestos y son aquellos que conocemos como impuestos al gasto saliendo un poco de este tema y por supuesto si Fernanda quiere hacer algún comentario desde ya bienvenido otro aspecto que quiero plantear es que esta puja de poder que hace que no haya una predisposición de los grandes de los que podrían ser los grandes contribuyentes a sostener un proceso de desarrollo cosa que les interesa relativamente poco diría también que va limando la posibilidad o la idea de un Estado que podría estar mucho más presente en el sector empresario planteamos cada vez que queremos avanzar en esto se plantea esta discusión ideológica de que el Estado no debería estar interviniendo y eso nos limita la posibilidad de otro de los factores de ingresos que tiene que ver con los ingresos públicos que es la venta de bienes y servicios de las empresas del Estado de las organizaciones del Estado que es muy bajo el porcentaje que uno puede verificar en la representatividad que tiene sobre el PBI para aquellos que les interesa profundizar en el tema también voy a agregar y con esto le dejo de vuelta algún comentario también a Fernanda es que también pueden ver la incidencia de lo que son los ingresos públicos en un tema que hoy ocupa la atención de todos y todas que es el presupuesto si analizan en lo que se llama la cuenta de ahorro inversión del presupuesto nacional ahí verán en dónde se aplican estos ingresos cuánto significan en la capacidad de funcionamiento del Estado cuánto significan en el déficit o posible superávit y por qué esta discusión sobre la política tributaria y sobre la eficacia de los organismos en este caso del organismo nacional encargado del control y la fiscalización cómo se ve limitada y nos lleva permanentemente a un esquema de endeudamiento que por supuesto le genera una enorme alegría a nuestros organismos multilaterales de crédito un dato que me parece es importante a tener en cuenta hoy la Argentina tiene un stop de préstamos internacionales vigente de 24 mil millones de dólares esto es básicamente BID Banco Mundial en un alto porcentaje y le siguen después CAF y Fonplata que son otro tipo de organismos o sea usamos mucho el endeudamiento y a su vez esta pelea quedamos permanentemente por desendeudarnos con lo cual como bien dice Fernanda la pospandemia nos plantea tremendos desafíos y si tomamos esto como un estado de guerra podríamos decir que quizá es el mejor momento para discutir estos cambios y plantear estos enfoques es la madre de las batallas pero volviendo al tema de ingresos públicos sugiero para quienes tengan ganas de ver el proyecto de presupuesto en esto que es la cuenta de inversión ahí van a ver la incidencia de los tributos cómo inciden en cuanto en el gasto público o cuánto permiten financiar el gasto público este crecimiento en lo que es la obra pública que se está planteando la puesta en funcionamiento de organismos que garantizan derechos como el tema de género y diversidad como el ministerio de la mujer el hábitat es decir tenemos mucho para fortalecer en esquemas que tienen que ver con el desarrollo fundamentalmente entonces entiendo que los ingresos públicos hoy también deben estar discutidos y armar este debate en función de lo que es el proyecto de desarrollo de la Argentina y de la región si no se acompaña un proceso de desarrollo esto va a terminar siendo una discusión etérea sobre mecanismos tributarios sobre eficacia de los organismos tributarios y una pelea disfrazada de pujas de poder que deben ser de alguna manera puestas sobre el ring como se decía en algún momento y bien claras a la luz de toda la de toda la sociedad Fernanda no sé si querías agregar algo sobre esto dos o tres comentarios que se me dispararon a partir de tu intervención por un lado lo voy a decir muy por arriba porque nos tendríamos que meter en una clase aparte pero vinculado con la cuestión de la fuga de capitales y esto que yo llamo la industria de la fuga vos decías la utilización de los sectores de los más ricos digamos o de las más grandes empresas no solamente en la Argentina esto es un fenómeno hay que decirlo de escala global que afecta incluso a las economías más desarrolladas del mundo en Estados Unidos por ejemplo hay también una disputa infernal del Estado por recuperar tributación perdida a manos de la fuga y de la evasión siempre con matices por supuesto porque se persigue en ese caso a los paraísos fiscales extraterritoriales pero no a los que están dentro del territorio norteamericano y esa especie digamos de competencia entre los países es lo que probablemente explica también la dificultad para combatir este flagelo que tanto afecta al conjunto de las economías pero más a las economías periféricas como la nuestra pero yo quería decir en este sentido un poco vos lo planteabas de alguna manera que obviamente es mi criterio ¿no? y las conclusiones a las que puedo arribar después de hacer una lectura larga digamos de la historia de lo que ha sido particularmente la historia de los últimos siglos si se quiere donde en realidad lo que vemos es que la fuga entendida como la expatriación de capitales o la exportación si queremos de capitales es en realidad un elemento sistémico ¿no? que ha estado siempre presente bajo diferentes modalidades pero que en cada estadio de desarrollo del sistema ha estado presente y obviamente desde la década del 70 con la erupción del neoliberalismo la financiarización de la economía la imposición de modelos de valorización financiera del capital esto indudablemente ha recrudecido y fue ese el momento en el que aparecen con mucha fuerza lo que hoy está un poco más a la vista que es todo este problema de las estructuras offshore las guaridas fiscales etcétera etcétera en estos días tenemos una nueva filtración o mega filtración de información financiera que surge digamos de la UIF norteamericana la FinCEN que se llaman los FinCEN files o los archivos FinCEN que expone fundamentalmente el rol de los bancos ¿no? que son un actor centralísimo en toda esta operatoria como canalizadores y facilitadores de la fuga junto con las estructuras contables digo estructuras porque no son contadores individuales y liberales sino que en general bueno en la jerga se habla de los big four ¿no? las cuatro mayores multinacionales dedicadas a tributación y auditoría que son precisamente las que construyen digamos los atajos contables para que los que tienen los recursos para acceder a esos servicios puedan eludir o evadir sus responsabilidades fiscales ante los estados nacionales lo mismo sucede con las estructuras jurídicas el caso más tal vez fácil de interpretar para todos es el de Mossack Fonseca que fue el estudio jurídico uruguayo a partir del cual surgieron las filtraciones que dieron origen a los famosos Panama Papers que en la Argentina tuvieron además muchísima trascendencia porque apareció comprometido utilizando esas guaridas fiscales esas clóvacas fiscales como yo digo nada más ni nada menos que quien era en ese momento presidente de la nación utilizando bueno estas estructuras opacas estos espacios grises en las legislaciones que las utilizan los delincuentes que esconden allí sus patrimonios mal habidos no solamente provenientes de la evasión tributaria sino del narcotráfico de la trata de personas de cualquier tipo de delito que nadie estaría dispuesto a convalidar y me parece que esto es importante ponerlo sobre la mesa el hecho de que se trata de un elemento sistémico porque la propia configuración por decirlo de alguna manera de las subjetividades de ciertos sectores de nuestra sociedad o de nuestras sociedades la construcción de una determinada ideología para utilizar el término que vos utilizaste tampoco es casualidad que eso se moviliza en un determinado sentido en función de determinados intereses como digo no ha surgido por casualidad la ideología neoliberal ni ha nacido de un repollo la teoría monetarista que le ha dado sustento a la práctica económica que ha atravesado prácticamente a todos los hacedores de política económica y banqueros centrales del mundo en las últimas décadas cuando uno observa que el financista a través de la Universidad de Chicago para el desarrollo de esa teoría a la que Milton Friedman le pone la firma es nada más ni nada menos que David Rockefeller a través de su fundación entonces digo al final cuando uno da vuelta a las cosas se encuentra que al igual que en la estructura de Mamushkas ¿no? de las empresas offshore y demás siempre hay un beneficiario final con nombre y apellido y de carne y hueso y en este caso hay que decir que los banqueros y los financistas globales tienen muchísimo que ver con el curso que ha tomado nuestro sistema a lo largo de toda su historia y muy particularmente en el devenir de las últimas décadas después sobre el tema de los ingresos públicos que vos decías algunas cuestiones por ahí para resaltar sobre el presupuesto 2021 que también está en estos días dando vueltas y de hecho estuvo ayer el ministro Guzmán presentando formalmente el presupuesto ante los diputados y las diputadas y notar que en ese presupuesto justamente el único recorte de partidas el único la única partida que sufre un ajuste es el de los intereses de la deuda el rubro de intereses de la deuda sufre una caída muy drástica en este presupuesto que permite obviamente destinar esos recursos que antes con Macri se usaban para pagar intereses de la deuda a incrementar otras partidas obviamente fundamentales tal vez lo que más resalta vos hablabas de la inversión pública es la partida de gastos de capital que además como contracara había sido una de las partidas más castigadas en todos esos cuatro años siempre era donde el hacha pasaba siempre primero por ahí en primera medida y ahora tenemos un gasto de capital que se duplica y un crecimiento del 100% en los recursos destinados a la inversión pública y obviamente en este contexto de esfuerzo de pandemia y pospandemia y demás con además caída de la recaudación como estamos viendo en estos meses o para lo que viene un crecimiento no tan vigoroso porque obviamente la evolución de la recaudación va de la mano con la evolución de la actividad económica entonces tenemos proyectado un crecimiento del 5,5% para la actividad económica y hay también un crecimiento de la recaudación pero sigue habiendo un déficit primario proyectado de 4,5% del PBI donde una parte de eso se financia con endeudamiento y esto también es una aclaración que me parece pertinente hacer la realidad es que los gastos del Estado el gasto público requiere de pesos requiere de moneda nacional para financiarse y entonces en ningún momento y de ninguna manera está justificado el endeudamiento externo para cubrir gastos que se pueden cubrir en nuestra moneda lamentablemente eso ocurrió durante los 4 años anteriores y por eso llegamos al lugar donde llegamos con una deuda insostenible con una deuda externa que pasó del 14% contabilizando lo que quedaba pendiente de reestructuración al 45% del PBI en apenas 4 años y bueno y la deuda bruta por arriba del 90% del PIB pero ahora tal vez también un elemento para rescatar es el esfuerzo que viene haciendo el Ministerio de Economía en reconstruir la curva de pesos la curva del mercado de deuda en pesos porque eso permite que esa financiación el Estado la pueda hacer como se tiene que hacer que es tomando deuda en nuestra moneda lo cual al mismo tiempo y en paralelo le permite a esos sectores que de pronto acumulan excedentes en pesos que en lugar de ir a buscar el dólar puedan tener un instrumento financiero que es un título de deuda que permite absorber esos pesos excedentes y de esta manera reducir los niveles de dolarización e incluso de fuga de nuestra economía así que digamos que es valorable por una multiplicidad de aspectos que podemos identificar en todo ese proceso y el 60% el 40% del déficit se cubre a través de endeudamiento en pesos y el 60% y esto es algo que se piensa recorrer en términos plurianuales un sendero donde la financiación monetaria que para el 2021 se plantea el 60% del déficit con el financiamiento del Banco Central que se vaya reduciendo en la medida que podamos ir fortaleciendo el mercado local bueno buenísimo a ver antes de comenzar a las preguntas tanto Gustavo muchas gracias por tus comentarios y Fernanda hablaban de justamente lo que son los ingresos públicos y puntualmente lo que va a ser la proyección del presupuesto que se está tratando y atento a un poco comentabas Fernanda la recordación o sea corregime si no es así pero en términos reales va a bajar un 9 dicen 9 o un 11% entonces uno a veces escucha o en los medios como porque la verdad las críticas que se hacen y ve que el gobierno realmente el esfuerzo enorme que está haciendo para mantener justamente esa estabilidad fiscal y más agregando como decías vos el tema de la pandemia porque tenemos me parece que dos escenarios o dos ecuaciones es donde tenemos una baja en la recaudación tributaria real y un aumento extraordinario como consecuencia de las partidas que se tuvo que afectar inesperadamente y obviamente mucho menos previsible con respecto a la pandemia entonces ahora ya que están tocando ese tema una de las consultas es cómo cómo va a quedar el 2020 ¿no es cierto? o sea más allá del 2021 o sea ¿cómo cómo va a quedar en el punto de vista fiscal el del 2020 o si se o justamente tanto que están criticando este impuesto a la riqueza que comentaste vos también yo creo que va a ser también un aporte importante ¿no? esa es la pregunta o sea ¿cómo piensan que va a quedar el 2020? y bueno difícil difícil obviamente el Estado Nacional lleva invertidos unos 2 billones y medio en contener en morigerar los impactos de la pandemia a partir del aporte extraordinario nosotros estimamos recaudar unos 300 mil millones tal vez un poco más pero va a estar en ese orden según nuestros cálculos nuestras estimaciones que van a obviamente a contribuir con ese esfuerzo pero bueno es una contribución obviamente no alcanza para cubrir y aún esa enorme inversión no alcanza obviamente para cubrir plenamente las necesidades que tiene la sociedad argentina ¿no? si los recursos que pudiésemos volcar fueran suficientes obviamente no tendríamos que estar asistiendo a incrementos de la pobreza o de la desocupación o de la desigualdad como estamos viendo claramente hay un enorme esfuerzo del Estado y así todo llevado al máximo y al extremo de lo que el Estado puede hacer según la capacidad que tiene hoy por hoy no alcanza para ponerse a la par de la necesidad que efectivamente tiene la sociedad argentina pero bueno se ha tomado una decisión política en definitiva que no tiene que ver con una ecuación fiscal sino con una decisión de no dejar desamparados a los argentinos y a las argentinas en una situación tan extrema como esta pensemos que ya la Argentina acumulaba una situación de enorme fragilidad económica y vulnerabilidad social antes de que llegue el coronavirus porque el 40% de pobreza los dos dígitos de desocupación el avance de la brecha de desigualdad eran todos elementos que estaban presentes en nuestra economía junto con con el endeudamiento insostenible y todo lo que conocemos antes de que la Argentina entre a la pandemia naturalmente muchos de esos desequilibrios especial énfasis pongo en la situación social que es la que más nos preocupa se han agulizado con el desarrollo de la pandemia y de la necesidad de sostener medidas sanitarias para no exponer la vida de las personas que es lo primero que tenemos que preservar y donde además veníamos con una fuerte desinversión en áreas que resultan clave para poder dar la respuesta a la pandemia pensemos que el sistema científico tecnológico había sido fuertemente financiado en los años anteriores pensemos como imagen en todas aquellas movilizaciones de los investigadores del CONICET o bueno lo más obviamente lo más lo que mejor cristaliza la situación en la que veníamos creo que es el contraste entre la inversión que el Estado en el 2019 hacía en salud contra lo que ocurría con los intereses de la deuda en el 2019 el 15% poco más del 15% del gasto total consolidado se lo llevaron los intereses de la deuda a inversión en salud se destinó menos del 3% entonces poner eso en condiciones que había sido abandonado durante años para poder dar una respuesta adecuada a los desafíos que planteaba la pandemia y que los argentinos y las argentinas que tuvieran o que tengan la desgracia de contagiarse pudieran tener cama en el hospital o un médico que los asista o un respirador en el caso de que la patología lo exigiese necesariamente requería de una intervención decidida del Estado y concretamente de que el Estado vuelque recursos a atender esas circunstancias y esto bueno obviamente fue muchísimo más allá de la capacidad recaudatoria del Estado que además también se había erosionado por esa pérdida de progresividad del sistema de la que hablábamos antes así que bueno en ese combo explosivo de alguna manera que era y que en alguna medida sigue siendo a pesar de que se han dado pasos importantes en tranquilizar y en ordenar la economía como en el caso de la reestructuración de la deuda se ha tomado una decisión política que es la de poner el cuidado de las personas por encima de cuestiones vinculadas a criterios fiscal tributarios Buenísimo Fernando Bueno Gustavo a ver un poco atado a lo que vos estabas planteando antes de a veces la poca no se llama paciencia de 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 permitir seguir recaudando hay algunas consultas acá ya vamos a empezar ya con las consultas de algunos compañeros donde plantean el tema de generar primero bueno a ver si tenías algún comentario de lo que ya pusimos y además consultarte respecto de si ven si ves viable un impuesto a la herencia por ejemplo que plantean o todo el desfasaje que hay que es cierto con el tema de las regulaciones de los inmuebles con la subvaluación que tienen los inmuebles sobre todo los inmuebles rurales en donde existe ese desfasaje ¿qué pensás al respecto? Mira bueno a ver siguiendo un poco la reflexión anterior voy a hacer un comentario quizá con menor análisis científico pero en lo que es 2020 y cómo se va a plantear hacia adelante no me parece que esta vez no hay no hay una propuesta estándar que se pueda hacer no hay posibilidad de algo estándar ni siquiera clásico te diría por ahí bucear alguna experiencia pero ha cambiado mucho el contexto como para que haya experiencias parecidas en términos de lo que podrían ser las vías de salida podés tener dos alternativas yo por ejemplo en el año 1994 era editor interno y en ese momento el ministro de economía era Domingo Cavallo ese año venía complicado en términos del balance del estado con lo cual Cavallo decidió que el 30 de noviembre se cerraba el año esa es una forma que podés tener de resolver un año entonces todavía nadie sabe en dónde quedó diciembre del 94 pero el año cerró bien para ellos la otra opción es entender la problemática y como bien le he escuchado decir a Claudia Bernas alguna vez cuando hablas de estos temas lo ideal es decir primero desde dónde los estás mirando si vos planteás tu enfoque y desde dónde los estás mirando lo que avance como solución va a ser mucho más claro en este momento insisto no hay una en mi visión no hay algo estándar que uno pueda plantear lo que cuenta es la menor cantidad de gente posible fuera del sistema en términos de algún ingreso alguna posibilidad de reinserción laboral actividades o sea por todos los medios inyectar fondos y en este sentido lo que digo es que esta es una circunstancia que aún cuando uno pueda plantearla como parecido a la salida de una guerra o caótica o compleja es una de las circunstancias donde más se exige una planificación y dispositivos de consenso que permitan sostener cierto margen de gobernabilidad ¿por qué digo esto? porque hace bastante tiempo que no veía tanta virulencia en el inicio de un gobierno desde los medios y desde la oposición por lo tanto no solamente estamos peleando contra una cuestión de bajos ingresos y baja recaudación sino también una predisposición enorme a debilitar cualquier acción de gobierno en ese marco lo que planteo es que cualquier decisión que tomemos de grabar aspectos como las herencias o establecer tasas o aranceles diferenciales como planteaba alguna compañera en el chat buscar mecanismos de recaudación no solamente van a ser o sea van a responder a nuestro enfoque van a ser van a plantear desde donde estamos nosotros pretendiendo una reforma en ese sentido no sé si van a ser de alto impacto en lo que es la recaudación pero lo que sí van a generar es un tremendo rechazo tremendo rechazo y por eso lo que digo es que cualquier discusión que nosotros planteemos de política tributaria y de nuevas acciones y nuevos gravámenes primero tienen que ser progresivos o sea ir a buscar a los que más tienen que recaudar y esa pelea hay que darla de alguna manera entendiendo el contexto en el que estamos por eso como siguiendo un poco la línea también de Fernanda hay muchos temas hay una combinación explosiva de temas y cualquier paso que das tiene que estar muy bien pensado y tener en cuenta otra cuestión que es todo lo que nosotros planteemos como inversión para el desarrollo como se está planteando en el presupuesto obra pública mayores derechos más inyección de fondos tiene que ser fundamentalmente en áreas que se consideren estratégicas para el desarrollo creo que ahí es donde estaría la gran pelea en cómo terminar este 2020 y si vamos por más gravámenes o vamos por mayores inversiones o desde dónde generamos estos nuevos fondos pero lo que sí está claro es que tenemos que ser más estratégicos que nunca en la asignación de los recursos con los que vamos a ingresar porque nos va a costar mucho que se vea la inversión que vamos haciendo porque siempre va a estar tapada por esta sensación de caos que se genera permanentemente correcto y coincido yo actualmente otros compañeros preguntan siguiendo la línea el IVA no debería tener avanceles diferenciales según el sector de ingresos para que no sea regresivo y lo paguen los de menores recursos yo a ver te ato esta pregunta a la siguiente en el sentido de al estar en una situación muy inestable desde el punto de vista fiscal hay que tener mucho cuidado un poco lo que decías vos en cualquier decisión tributaria sobre todo con el IVA que lamentablemente es el impuesto más regresivo e indirecto que existe pero también es el impuesto que más recauda ¿cierto? Entonces ¿cómo hacemos es cierto lo que plantean los compañeros pero también traslado ahora la pregunta ¿cómo hace el gobierno para tratar de dar un paso adelante no terminemos descuidando ¿cierto? el gasto o la fiscal ¿no? No sé si Fernanda por ahí tiene tiene algún comentario en esto quiero siempre que ella tenga la prioridad de aporte pero lo que te puedo decir es el IVA es como bien decís Juan Pablo el impuesto que más recauda es uno de los más fáciles de recaudar si vos planteas tasas diferenciales pueden favorecer a determinados sectores podría ser de hecho se han planteado ya algunas alícuotas diferenciales para sectores muy específicos me parece que eso es una buena medida puede ser una buena medida no creo que impacte demasiado en una caída de la recaudación del IVA podría de alguna manera también marcar que uno camina en un sentido pero creo que la pelea está en ir por los que más pueden recaudar si nosotros hoy nos planteamos la dificultad que nos puede proponer operar sobre la economía digital sobre la internacionalidad y ahí encontramos nuevos nichos te diría que prefiero ir por ese lado bajar de alguna manera selectiva determinadas alícuotas pero fortalecer en el mismo sentido el mostrar que uno camina que es coherente y camina en una pelea hacia una recaudación que sea más genuina en términos progresivos eso sería mi posición muy en general entendiendo que el contexto es de los más complicados que se pueda plantear claramente a ver vamos a seguir con algunas otras consultas también para Gustavo Fernanda acá consultan respecto a el cómo lidiar entre la búsqueda de una mejor distribución de ingresos y el lobby mediático del establishment que se opone a cada intento de restitución más justa eso poco han comentado ustedes ya el tema de lo difícil que es establecer impuestos como fue en su momento bueno Fernanda comentó que la posguerra llegó hasta el 67 incluso hasta el 25% yo creo que eso ponen a todos en la plaza de mayo pero digo una situación de a ver cómo se puede lograr esa 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 búsqueda bueno es una pregunta me parece difícil no sé si querés comentar algo lobby mediático no sé si está dentro de mi especialidad acá lo puedo comentar más como interesado y como militante no sé si puede ser consistente hasta Claudia quizá podría o Fernanda podrían ser mucho más solventes que yo en esto porque ellas además dan esa pelea y la sufren no no hay no hay una no hay una forma no hay forma o sea es como discutir el capitalismo nosotros tenemos una hoy una estructura mediática y un lobby mediático que ya sabemos cómo va a actuar y en todo caso ¿qué querés que te diga? sería más nestorista que nunca para el tratamiento de esto como fue la definición de Néstor en el origen y dar esa pelea permanentemente pero no sé si hay un correlato entre esa pelea y las posibilidades de recaudación o sea la interrupción y este bombardeo te lo van a hacer en cualquier esquema sea por mayor recaudación o por lo que quieras va a ser así si les bajás a cero impuesto a las ganancias no creo que estén conformes y probablemente te pidan algún subsidio además por lo tanto esto no es una pelea técnica ni es una pelea racional en términos de cuánto tenemos que pagar y cuánto no esto es una lucha de poder claramente coincido totalmente después llevándolo a lo que fue el blanqueo de capitales muchos consultan si se puede trabajar sobre el blanqueo ilegítimo que tuvimos bueno disculpa disculpa Juan Pablo hay algún problema de conexión creo con Fernanda a ver si si está ah bueno bueno yo me ocupo me ocupo de ver si está y si no ahí está Fernanda ahí está creo que se tenía que Fernanda podés una preguntita más o ya o ya estás como vos prefieras Fernanda tranquila que la seguimos no te preocupes estás muteada por suerte no escuchó cuando la criticábamos está conectada seguís no seguís muteada me parece que tiene dificultades de conexión ah bueno 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 pero en todo a ver ahora a ver Fer adelante no no hay caso por eso escuchan estará muy bajo el volumen ahí está tapado el micrófono ahora conectalo Fernanda ahí no 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 si pudiera hablar por el celo capaz eso lo hemos hecho alguna vez bueno si no a ver ahora ahora estás muteada Fernanda no ahora no estás bueno hagamos una cosa Fernanda avanzá con la pregunta Juan Pablo va cerrando Gustavo y en todo caso mientras ella termina para algún comentario final ella logra desmutearse para un comentario final adelante bueno bueno perfecto tenía que irse por eso no queríamos o la liberamos te parece que te liberemos pero no se no se puede conectar bueno voy haciendo la pregunta dale 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 desde el punto de vista constitucional también ¿no es cierto? el famoso decreto donde Macri autorizó a los familiares a blanquear dinero en donde no solo lo deja con una inconstitucionalidad sino que si uno lo piensa objetivamente podrían ser pasibles que creo que también consultan con las sanciones no solo de las sanciones administrativas sino incluso de sanciones penales tributarias porque no nos olvidemos que el hermano blanqueó no sé si 37 o 34 millones de dólares con lo cual siguiendo un poco la línea de la evasión fiscal que estaban hablando y fuga de capitales sin ninguna duda encuadraría en eso entonces no sé respecto de los así la pregunta es concreta ¿qué opinan respecto del blanqueo ilegítimo que hizo Macri de los familiares? ¿Rabo o Fernanda? Fernanda sigue sin micrófono creo ¿cuál está muteado? ¿a ver ahora? No, no es que Fernanda te sugerimos para el saludo final si podés salir y volver a entrar nos dicen los técnicos y Gustavo va respondiendo mientras la invitamos a Fernanda a salir y volver a entrar adelante Gustavo claro creo que en la misma pregunta Juan Pablo para mí diste la definición el blanqueo cualquier blanqueo se hace en función de recuperar divisas volviendo a una cuestión básica didáctica de lo que podría ser la clase todos sabemos que el dólar no es una moneda en Argentina el dólar es un bien que nosotros tenemos que comprar por lo tanto esa escasez está provocada porque los dólares de nuestros ciudadanos y ciudadanas y figuras jurídicas están afuera por una cuestión de supuesta inseguridad jurídica en el país entonces cualquier línea de trabajo que uno se plantee cualquier vía de recuperación de esos dólares para mí está bien y es en principio legal en principio legal entonces la ilegitimidad que vos planteas no debería estar directamente asociada en mi opinión de alguien que no es un experto abogado por favor tengan en cuenta esto debería estar planteada desde la cuestión desde lo ilegítimo desde la cuestión moral desde la cuestión de la ética pública entonces eso sí entiendo que es totalmente judicializable porque sos un presidente más allá de la discusión si querés ir al detalle jurídico concreto sos un presidente eso implica una serie de atributos que deben ser mantenidos permanentemente entonces cuando eso se viola entiendo que es claramente pasible de ser juzgado en ese sentido ahora bien el blanqueo en sí mismo es un que cualquier gobierno puede poner en marcha en función de recuperar divisas que por supuesto plantea una negociación con determinados sectores no se hace simplemente emitiendo una norma sino que vos de alguna manera estás obligado a tener los mecanismos de llegada de esos dólares en su momento se había planteado y hay debates dando vuelta todavía sobre qué pasa con los dólares que ingresan o sea qué puerta le abrís como incentivo a hacer una repatriación de esos fondos para aplicarlos en algún sistema que pueda ser un círculo virtuoso o en la construcción fundamentalmente se piensa en la construcción invertir en infraestructura entonces podría ser un camino viable pero lo separo de la condición que planteó Macri en su momento de favorecer a sus familiares porque eso es claramente ilegítimo claramente ilegítimo y es repudiable desde todo punto de vista pero no invalida el mecanismo porque también nos podemos plantear moratorias o determinados perdones en función de lo que nosotros estamos pensando como estratégico en cada momento siempre y cuando sea para inyectar fondos que resulten virtuosos en fortalecer algunos sectores o como pasa en esta pandemia en ponerle plata a la gente ni más ni menos que eso en ese sentido considero que cualquier mecanismo de repatriación puede ser totalmente aceptable Juan Pablo perdón está Fernanda vamos a hacer el último intento con Fernanda sí a ver ahora sí te escuchamos adelante qué tengo que hacer saludarlos no sé si había preguntas porque no como me desconecté y eso no llegué a no si querías agregar algo sobre la última pregunta esa que era sobre el plan Marshall si es posible para que Fernanda se despida tal vez con algún mensaje para qué podemos hacer para reconstruirnos en la pospandemia bueno yo creo que más allá de pandemia o no pandemia la Argentina tiene desafíos históricos que atender la verdad es que creo que desde que desde que la nación argentina existe como tal hemos transitado una permanente disputa por cuál es el proyecto de país que aspiramos a consolidar creo también y no tengo dudas que hay una mayoría de argentinos y de argentinas que aspiramos a construir una nación justa soberana y desarrollada y en este contexto entran las políticas de las que estuvimos discutiendo hoy si me parece que la pandemia lo que hace en todo caso en medio de de un montón de situaciones indiscutiblemente dolorosas e indeseables es de alguna manera abrir una ventana para observar cosas que tal vez no estaban tan visibles para todos antes de la erupción del coronavirus la desigualdad los niveles de desigualdad que habitan en nuestras sociedades creo que es uno de ellos también la necesidad y la oportunidad de que el Estado recupere una centralidad en lo que tiene que ver con su intervención en las relaciones económicas y sociales esto que parecía un capítulo casi clausurado del debate político hoy adquiere una relevancia diferente y lo cierto es que cuando pensamos en la posibilidad de desarrollar a nuestra economía y a nuestra nación así como cualquier otro país que aspirase a lo mismo es indiscutible y también la experiencia histórica lo corrobora de que un desarrollo sostenible e inclusivo exige la participación del Estado equilibrando las relaciones económicas y sociales y además impulsando como agente económico y financiero los actos que tienen que ver con la construcción de ese sendero de desarrollo esto ha sido así para todos los países que se han desarrollado y se han construido sin embargo muchas falacias en torno del desarrollo de las naciones pero lo cierto es que en todos los casos el Estado ha tenido un rol protagónico y nosotros necesitamos que nuestro Estado tenga un rol protagónico para conducir ese proceso de desarrollo junto por supuesto con los sectores con los actores del sector privado pero de ninguna manera podemos prescindir de esa centralidad del Estado y lo más significativo que me parece a mí que se expone o que queda al desnudo a partir de esta realidad que plantea la pandemia tiene que ver con la mismísima insustentabilidad del propio sistema esto no es algo nuevo esto es un debate que atraviesa a la humanidad no a la Argentina a la humanidad desde hace muchas décadas es un debate al que grandes pensadores le han dado algunas respuestas ya en el pasado y se sabe desde hace muchos años que estos niveles de desigualdad que estos patrones de concentración que estos patrones de producción y de consumo que caracterizan sobre todo al funcionamiento de las economías centrales son absolutamente insustentables insustentables para la vida misma aquí entran en juego incluso debates muy actuales como el calentamiento global y las enormes dificultades ambientales y planetarias que hoy nos atraviesan y que incluso explican el problema que hoy tenemos con el coronavirus y que probablemente no sea el último porque esto es en definitiva una zoonosis que tiene muchísimo que ver que está embrincada con desequilibrios ecosistémicos donde la acción económica del hombre indiscutiblemente está en contradicción con las capacidades y los ritmos de nuestro propio planeta y también por otra parte ha sido probado a través de modelos científicos que nuestro sistema tiene capacidad para sustentar y para albergar una vida humana plena para todos los hombres y las mujeres que lo habitamos y que hoy pensemos esto con los niveles de capacidad técnica que ha acumulado y tecnológica que ha acumulado la humanidad y con los niveles de acumulación de riqueza que tenemos en nuestro haber hubiera sido incluso perfectamente sostenible atravesar este momento difícil como probablemente lo hubiera resuelto cualquier otra especie biológica hubieran utilizado lo que acumularon durante los tiempos buenos para atravesar los tiempos difíciles y nosotros hoy tenemos un impresionante volumen de riqueza acumulada muchas de ellas de esas guaridas fiscales de las que hablábamos antes y lamentablemente concentradas en las manos de muy pocos de unos muy pocos que contrariando toda lógica de supervivencia de la especie evidentemente y lo vemos en el debate que se produce en nuestro país en estos días no están dispuestos a asumir la responsabilidad que implica el formar parte de una comunidad en este caso la comunidad humana incluso a riesgo de poner en riesgo no digo la supervivencia de la especie por el problema del coronavirus particularmente pero sí la vida de millones de hombres y de mujeres niños y adultos mayores y sí en el mediano y en el largo plazo podríamos podemos hablar fueron muy interesantes en este sentido algunas de las exposiciones como la de Chomsky Naomi Klein el propio Varoufakis en el marco del ciclo que desarrolló la Internacional Progresista hace pocos días atrás y todos ellos creo yo que si hubo un punto de confluencia entre ellos y con lo que muchos y muchas pensamos y venimos pensando además de un tiempo a esta parte tiene que ver con eso con que los patrones los carriles en los que se desenvuelve actualmente por lo menos en las últimas cinco décadas nuestro sistema o este estadío del desarrollo de nuestro sistema claramente es incompatible es incompatible con un sano equilibrio de nuestro planeta de nuestra casa común para utilizar las palabras del Papa Francisco y es incompatible con la sostenibilidad de la propia vida humana y si no vamos a vivir de pandemia en pandemia entonces esto creo que es que debe ser una invitación a pensar ¿no? ¿cómo puede ser que pensemos esto ¿no? lo planteo todo en tono de pregunta y con esto cierro para que nos quedemos con las preguntas porque tampoco es que yo tenga las respuestas a todo pero ¿cómo puede ser que cuando a nuestro alrededor todos los días mueren millones de compatriotas o millones de compatriotas me refiero a la patria grande grande ¿no? o se contagian o enferman o son internados o niños quedan sin padres que los cuiden o ancianos quedan aislados etcétera etcétera ¿cómo puede ser que nuestra sociedad que nuestra sociedad humana no haya reaccionado exigiéndoles a nuestros estados nacionales que se pongan a la cabeza de un proceso muchísimo más agresivo de respuesta frente a la pandemia ¿no? ¿cómo puede ser que nuestras sociedades no hayan exigido que esas riquezas acumuladas en los tiempos de bonanza y acumuladas además obviamente con los recursos planetarios que nos pertenecen a todos y con el esfuerzo del trabajo esencialmente de los desposeídos y las desposeídas no se hayan redistribuido en este momento para que todas y todos podamos transitar este tiempo difícil sin la necesidad de tener que salir a seguir produciendo riqueza que se sigue acumulando en las mismas pocas manos de siempre y que en cambio muchos sectores de nuestras sociedades hayan exigido paradójicamente en una situación que nos llena a muchos o sea muchas de perplejidad que hayan exigido salir a trabajar salir a exponerse su salud y su vida la de sus seres queridos o sus entornos para ¿para qué? ¿para quién? ¿no? para beneficio ¿de quién? cuando hay un stock de riqueza que nos hubiera permitido tranquilamente transitar en paz y en tranquilidad este momento de crisis sanitaria eso me parece que es algo que nos tiene que mover a la reflexión porque después de cinco décadas de permanente erosión de campaña negativa de desguace objetivo del Estado también resulta difícil muchas veces que sean los propios Estados los que se pongan a la vanguardia de estas situaciones con la enorme acumulación de poder fáctico que hay del otro lado y ejerciendo obviamente resistencia y adversando todas estas ideas si las sociedades no se plantan junto con los Estados para exigirles que conduzcan este tipo de respuestas y en el mismo sentido también parecería si uno se abstrae e intentara mirar un poco desde arriba este laberinto en el que estamos de alguna manera atrapados cómo a esta altura de los avances técnicos y tecnológicos que ha acumulado nuestra sociedad puede ser que tengamos estos niveles y cada vez más altos niveles de desocupación y como contra cara de eso cómo puede ser que vivamos vidas tan inhóspitas donde los hombres y las mujeres que bueno que tienen la suerte de tener un trabajo de pronto trabajan en el mejor de los casos 8 horas 10 horas 12 horas 14 horas jornadas interminables jornadas laborales interminables por sueldos además miserables o al menos insuficientes insuficientes para calzar con la felicidad a la que todo hombre y mujer a esta altura de la humanidad debería tener derecho a aspirar digo cómo no se distribuyen las horas de trabajo necesario para sostener la producción necesaria que requiere nuestra sociedad para sustentar la reproducción biológica material y satisfacer las necesidades que como comunidad tenemos entre esos millones de desocupados y cómo no estamos todos trabajando 2, 3, 4 horas no sé habría que sacar la cuenta cuáles son la cantidad de horas necesarias efectivamente necesarias de trabajo para que todos estemos ocupados para que todos tengamos la dignidad de un trabajo y de un ingreso y para que al mismo tiempo todos tengamos la dignidad de una vida plena porque es cierto nosotros por lo menos yo no quiero ser cargo al resto soy peronista y el trabajo dignifica y ordena la sociedad pero muchas veces estamos en el límite entre el trabajo y la esclavitud trabajando o más bien más que trabajando para vivir viviendo para trabajar con niños institucionalizados prácticamente todo el día y cuando no con niñeras con matrimonios o parejas que no tienen tiempo de compartir lo básico que exige una vida común en pareja y en definitiva privándonos de todo lo que tiene que ver con los ámbitos de goce de la vida humana y esto me parece que también es algo que tendría que movernos a reflexión no podemos estar matándonos entre nosotros para trabajar 20 horas por día y ser en definitiva unos infelices de porquería cuando en realidad tendríamos que estar sentándonos todos juntos para ver cómo hacemos para plantearnos un modo diferente de funcionamiento porque hemos a lo largo de los años construido las capacidades técnicas para poder hacerlo no estamos en el medio evo ni en la antigüedad estamos en el año 2020 casi ya golpeando las puertas del 2021 y estamos en perfectas condiciones de hacerlo entonces qué es lo que nos está impidiendo avanzar en este sentido en un sentido muchísimo más humano pero además muchísimo más sustentable que no pongan en riesgo los equilibrios ecosistémicos de nuestro planeta que no pongan en riesgo nuestra salud que no pongan en riesgo nuestra salud mental y que no pongan en riesgo nuestra plenitud psíquica y espiritual porque cuando digo que trabajamos 20 horas significa que no podemos leer significa que no podemos desplegar nuestra capacidad de pensamiento crítico significa que todos como sociedad como comunidad nos estamos además perdiendo de un montón de contribuciones y aportes de todas esas personas que tienen que estar solamente dedicadas hacer cualquier cosa que les impide en definitiva porque además muchas veces son trabajos con los que las personas ni siquiera se sienten satisfechos probablemente no es el caso de los que estamos y las que estamos en esta sala que tenemos la bendición de poder desempeñarnos en labores que además de insumirnos tiempos nos provocan placer pero no es la realidad de la mayor parte de los hombres y las mujeres de nuestras sociedades hoy en día y yo creo que estas son las grandes preguntas que debe plantear esta situación extrema a la que nos estamos enfrentando hoy por hoy y ojalá y es mi deseo que estemos a la altura y ojalá quienes tenemos además responsabilidades políticas y la posibilidad aunque sea de aportar un granito de arena al debate público ojalá estemos a la altura no digo de construir respuestas completas porque estos son procesos largos pero sí de empezar a pensar juntos cuáles son las respuestas posibles que podemos construir a estos interrogantes que bárbaro Fernanda gracias excelente la reflexión y el mensaje de eso de tener el derecho al equilibrio a un bienestar social y tener una carga horaria para todos para trabajar para descansar para hacer todo eso que en definitiva es lo que nos hace felices bueno a ver ya estamos finalizando no te queremos retener porque sabemos que estás complicada con el tiempo no sé si podés aguantar unos minutos que le damos la palabra a Gustavo para que haga una reflexión final y a Gabriela y cerramos porque ya estamos en horario o podés unos minutitos dos o tres minutos bueno Gustavo voy a facilitar la despedida de Fernanda yo no tengo más que agradecer la reflexión de Fernanda fue lo suficientemente integral íntegra y potente como para que uno pueda decir mucho más así que es el mejor cierre que podíamos tener en esta clase así que lo único que puedo hacer es agradecerles a todos y a todas por esto y a Fernanda en particular por permitirme participar con ella en la conversación muchas gracias Gustavo a vos también y a Fernanda a los dos la verdad excelente la exposición ha sido de lo más atractiva Gabriela te doy la palabra gracias Juan Pablo la verdad que impresionante más que agradecer abrirnos la cabeza poder pensar la verdad que yo no soy del palo de los economistas y los contadores y sin embargo la explicación de Fernanda ha sido clarísima la verdad que es un placer y un lujo para escuchar a alguien que puede transmitirnos todo lo complejo que es hablar de impuestos del presupuesto de las recaudaciones y que nos quede claro y todo eso además atravesado por una ideología clara por objetivos claros y sabiendo dónde están las prioridades y dónde no y tu última reflexión la verdad Fernanda impresionante te la agradezco porque son cosas que todos estamos necesitando poder pensar que profundamente hacia dónde tenemos que ir qué modificaciones tenemos que plantearnos porque obviamente no alcanza con pensar bueno obviamente que la base impositiva es injusta en este país y que habrá que modificarla pero no alcanza con eso alcanza con pensar en cosas mucho más allá y eso es lo que vos recién hiciste en tu exposición y creo que nada fue también muy fuerte en el chat la cantidad de compañeras y compañeros identificados con lo que vos estabas diciendo y bueno nada ojalá que podamos ir hacia ese lugar de pensar modificaciones que nos permitan una vida más justa y más igual y con más derechos y con más felicidad para todos de eso se trata así que nada muy muy agradecida y Gustavo también una clase excelente clarísimo también bueno y Juan Pablo ni hablar la verdad que para mí es solo aprendizaje no encuentro mucho el rol en este curso te decía recién porque porque bueno sé que ustedes son todos especialistas pero la verdad solo agradecimiento y también está bien tener una mirada de alguien de afuera que pueda decirles bueno expliquen un poquito bajen un poquito pero Gabriela permitime un comentario vos tenés una larga trayectoria en derechos humanos y la posibilidad de construir estos caminos que estamos necesitando indudablemente tienen a los derechos económicos sociales culturales y ambientales tendríamos que decir como norte privilegiado como marco de las respuestas que tenemos que pensar o no глубnodo pin Gracias.